Soy el Chef Rigo Macías. En el día de hoy les estaré hablando sobre el arte de preparar un buen picante. La idea es prepararle un picante fácil y sencillo de hacer para ustedes que están en casa utilizando solamente cinco ingredientes. La base para hacer un buen picante señores es el chile habanero mejor conocido como ají shombo. Otro de los ingredientes principales e importantes para hacer un picante shombo es la cúrcuma. Y nuestro tercer ingrediente para preparar un picante shombo de verdad es el aceite de oliva extra virgen. Y como buen colonense, nuestro cuarto ingrediente es el limón. El último ingrediente, pero no menos importante, tenemos el ajo. Lo que hacemos primero, agarramos y lavamos bien todos los vegetales. Después viene el ají shombo. Viene con un tallito, ese tallito lo quitamos, lo enjuagamos, lo lavamos bien. Y el ají shombo con todo en la semilla lo utilizamos, que es lo que aporta el picante que queremos. El limón. Tenemos que limpiarlo y lo exprimimos. Si tiene un exprimidor de limón, mucho mejor. El ajo, mi ingrediente favorito. No tiene ciencia. Podemos agarrarlo, lo descascarillamos, lo limpiamos. Agarramos todos los ingredientes, los ponemos en la licuadora hasta que quede homogéneo. No queda un color naranja. Entonces ya, está listo para cocinarse. Me gusta cocinarlo. Hay personas que no utilizan este proceso, pero a mí me gusta que dure más. Entonces lo que yo hago es que lo pongo en una olla, cocino todo. Cuando sale la primera burbuja, lo apago. Todo esto a fuego lento. Y para los que no tienen tiempo para preparar un picante, aquí le tengo esta opción, que es mi picante chombo Don Kiko. Un picante chombo 100% coronense. Y aparte lleva otros ingredientes adicionales que nos protegen el estómago. Y me despido de ustedes, el chef Rigo Macías. Y nos vemos pronto en más de Buenos Sabores.